14 de diciembre de 1947 va a comenzar el partido Real Madrid Belenenses de Lisboa con el que se inaugurará el Estadio de Chamartín fecha histórica, importantísima en la trayectoria posterior del Real Madrid el recuerdo de todos aquellos hombres que habían sacado adelante un equipo en unos tiempos en los que el jugar al fútbol se hacía por el placer de jugar y Piña, Huete, Alzúa, Alonso, Barinaga fueron los jugadores que vinieron en este partido inaugural que terminaría con la victoria del Real Madrid por tres tantos a uno campeón de España de fútbol 1946 y Piña, capitán del Madrid, se traslada al palco presidencial y recibe de manos del ministro de Industria y Comercio en representación del jefe del Estado, el preciado Orofeo y Piña, Huete, Alzúa, Barinaga, Pruden, Belmar y Elíces fueron los componentes del equipo campeón